Comunidad única, de calles polvorientes. Un pedacito de naturaleza verde en medio de una zona árida. Gente amigable y trabajadora. Al atravesar el poblado de no muchos habitantes, rápidamente algo llama la atención. La mayoría de casas tienen piedras colocadas simétricamente para dar formas a muros perimetrales. Siguiendo la ruta al Atlántico, cerca del kilómetro 100, llegamos a una linda comunidad, fundada por los españoles cerca del año 1550. San Agustín a Cazahuatlán, famosa por su hermosa iglesia con fachada blanca y un retablo con detalles únicos. Sin embargo, a pocos kilómetros del casco urbano, nos sorprende la comunidad de las piedras, llamada Huaytán. Este municipio fue establecido prácticamente en medio de una ciudad maya del preclásico tardío, el sitio arqueológico Huaytán. Algunas estructuras de esta ciudad todavía se mantienen enterradas. Los antiguos mayas la asentaron en la riviera del río Jato. Entonces, hay contrabajadas de piezas que tienen corte activo, que fueron cortadas con hilo de bambú, agua y arena, o también polvido de cuarzo. Y talleres donde se trabajó oxidiana. De la oxidiana trabajaron lo que son las puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillas. Al subir una montaña, nos topamos con unas escalinatas casi todas hechas de piedra. Nos lleva por senderos con una vegetación caprichosa y un clima difícil de explicar. Fresco por sus árboles, pero sufocante por el calor seco que impera en la zona. Estamos prácticamente en la parte principal de esta ciudad maya, fundada 250 años antes de Cristo. Estratégicamente colocada en la parte alta de un cerro, donde hay vista para toda la sierra, las minas. Lamentablemente, esta ciudad ceremonial fue saqueada. Muchos montículos de que hoy, pues, solo dan fe de una gran civilización, de un vestigio, de una gran historia en esta ciudad. Historia clave entre el comercio en lo que hoy es Guatemala y Honduras, vía el río Motagua. Esta fue de las principales ciudades mayas en la parte baja de Guatemala. Huaytán tomó poder por la explotación de sus canteras de jadeíta y los talleres de jade. Este sitio, según las excavaciones, contaba con un centro ceremonial, 142 montículos, 3 templos y 2 campos de pelota, así como 5 esculturas y 14 tumbas monumentales, incluyendo barcos mayas en sus entradas. En el núcleo de la ciudad maya, hoy solo queda una cámara fúnebre, que ha sido cuidada y restaurada como se ha podido. El resto de cámaras han sido saqueadas. Después de estar cerca de dos horas en el sitio arqueológico, pensamos que habríamos visto todo. Sin embargo, Huaytán nos tenía preparada una grata sorpresa. En casas particulares, observamos una de las cámaras fúnebres mejor conservadas de la extinta ciudad maya. Sin dudar, ingresamos al lugar. El calor sofocante desaparece. Nos abraza la oscuridad y el silencio. Pareciera que el tiempo se detiene. Nosotros vivimos aquí y nosotros lo cuidamos, como dijo, es privado. Nosotros compramos. Pues fíjese que las piedras no se han derrumbado. Cuando llovió, dio un hilo hace como, quizás como 5 meses, que no se quitaba el agua, fue que se derrumbaron esas piedras. A pocos kilómetros encontramos otras dos cápsulas bien conservadas, pero ya muestran los daños propios del correr de los siglos. Una muestra perfecta del dominio de los mayas sobre los materiales. Vamos a ver lo que les digo. La primera capa de piedras, la segunda capa de piedras, la tercera capa de piedras y prácticamente lo que viene a ser el techo. Igual la estructura, con cimientos. Recordemos que antes era prácticamente paja, con lodo, lo que se hacía. Aquí podemos ver que hay señas, está agredeado. Es seña de que esta caja fúnebre se ha inundado, ha habido lodo. Aquí está todo rajado. Estamos saliendo de una canícula larga en lo que es el oriente del país. Por eso es de que me imagino que hemos encontrado todavía los vestigios de la sequía también acá. Este es un buen ejemplo de la arquitectura e ingeniería maya. Después del recorrido de cuatro horas, nos quedamos impresionados por lo encontrado. Tristes por lo descuidado, pero con ganas de volver. Para terminar nuestro viaje y refrescarnos un poco, nos juntamos con dos buenas opciones. Un rico chapuzón en una piscina o un baño en las frías aguas del río Jato. Al igual que Huaytán, Guatemala tiene sitios llenos de historia y riqueza cultural, que muchas veces quedan al descuido, con poca ayuda y promoción turística. Una ciudad milenaria, con un pasado grande, que hoy está reducida a piedras. Que día a día lucha contra el poder inclemente de los elementos, pero principalmente, contra el olvido.